Robby se convirtió en uno de los mejores personajes de Cobra Kai después del final de la cuarta temporada. ¿Qué sigue entonces para un personaje que por fin logró hacer las paces con su padre y a lo largo de las temporadas fue forjando una vocación bastante interesante para ser sensei en el futuro? Pues la sexta temporada de Cobra Kai nos sorprendió con el complejo psicológico de Robby. Un asunto no resuelto hasta ahora, un complejo de inferioridad, el complejo de ser el segundo lugar. Bienvenidos todos una vez más al canal y el día de hoy les traigo un video que ganó en la encuesta realizada en la pestaña de comunidad, vamos a analizar el complejo de inferioridad de Robby. Evidentemente este video tendrá spoilers de todas las temporadas hasta los cinco primeros capítulos de la sexta temporada de Cobra Kai. Sin más que decir, podemos comenzar. Lo primero que debemos hacer para entrar en contexto es definir qué es un complejo psicológico. De acuerdo a la página CPA Psicólogos, un complejo psicológico es un conjunto de ideas que nacen a raíz de experiencias o traumas que una persona vive y que le afectan emocionalmente. Se suelen forjar en la infancia cuando se forma nuestra personalidad, aunque también se pueden desarrollar en otras etapas de la vida. La gravedad de los complejos reside en que la mayoría de ellos se guardan en el inconsciente de las personas, sin saber de dónde vienen o por qué aparecen estos complejos. Creo que ya con esta simple definición, muchos de nosotros identificamos ya los complejos de inferioridad en el personaje de Robby. Para empezar, Robby se sintió desplazado por Miguel, ya que fue testigo de muestras de cariño entre Johnny y Daniel. Ojo, aquí no estamos diciendo que Johnny o Miguel estuvieran mal o que Johnny no quisiera a su hijo. Solamente nos estamos poniendo bajo el punto de vista de Robby, lo que él siente. Acuérdense, aunque Robby estuviera equivocado o malinterpretando las cosas, eso no importa. Emocionalmente, a él en su momento le afectó. Y después de eso, perdió la final del Old Valley contra Miguel, afectándolo también emocionalmente hablando. Ya que Robby, en su inconsciente, pudo llegar a pensar que Johnny no lo quería por ser más débil que Miguel. También otra manera en la que se grabó este complejo de inferioridad en su mente, fue la infidelidad de parte de Samantha con Miguel. Recalcando que Miguel es mucho mejor que Robby en más de un aspecto, agravando esto. Entonces es aquí cuando nos damos cuenta de que realmente Robby nunca ha trabajado en estos complejos, por más madurez o evolución que ya se haya mostrado en su personaje. Sí, reconoció sus errores. Se disculpó tanto con su padre como con Miguel. Pudo pasar página con Samantha y ahora tiene a Tori. Bueno, vamos a ver si siguen siendo novios después del final de la primera parte de la sexta temporada. Pero ya es otro tema. El punto es que en esta sexta temporada, en la primera parte, se nos dejó muy en claro que aún sigue teniendo un complejo de inferioridad hacia Miguel. A pesar de todo el crecimiento que ya ha mostrado. Pues van dos veces que queda finalista y queda en segundo lugar. Hasta este momento, Robby no los ha asumido los complejos de forma consciente. E incluso pareciera ser que él hiciera como que no existen. Sin embargo, en la preparación para su combate contra Miguel para obtener la capitanía del Miyagi do Karate, podemos ver en pequeños flashbacks que recalcan que este complejo de inferioridad sí existe, sí está presente y sobre todo que no está resuelto aún del todo. Entonces, este podría ser el siguiente paso en la evolución de personaje de Robby. Sin embargo, aquí viene mi problema. Si el complejo de inferioridad es tan importante para el personaje de Robby, entonces ¿por qué la repentina aparición de Tori durante el combate sirve para motivarlo? Es decir, ¿me estás diciendo que Tori es la llave para superar sus traumas psicológicos? Es decir, ¿me estás diciendo que en lugar de desarrollar este trauma a lo largo, no sé, de la quinta temporada, para resolverlo en esta sexta, ¿vas a dejar el complejo de inferioridad como algo para usarlo como elemento para una posible futura derrota en el torneo del Sekai Taikai? Y es que hay que hablar con la verdad, en la segunda parte esto podría traer problemas, menguando entonces el desempeño de Robby, ahora que está Tori en Cobra Kai, sintiéndose desconcentrado y fuera de balance. Yo solo espero que Robby resuelva, en la medida de lo posible, su complejo de inferioridad antes de la final, para que entonces pueda competir de manera plena y no lo use en esto como una desventaja para justificar una derrota aplastante en el torneo. Y es que mientras hacía este video yo me preguntaba, ¿Miguel tiene algún complejo? ¿Miguel debería tener algún complejo? Y la respuesta es que sí, a mi parecer Miguel debería tener un complejo físico primero que nada a causa de la caída que sufrió en el final de la segunda temporada, y más aún después del tirón que sufrió en su batalla contra Halcón en la cuarta temporada, también combinado con algún complejo de inferioridad, puesto que por lo menos en las temporadas pasadas debió de verse muy menguada su capacidad física como deportista, sin embargo eso nunca pasó, otra oportunidad muy desaprovechada con el personaje de Miguel para darle más peso dramático a su arco de personaje, pero eso nunca lo pensaron, porque dejemos de lado que también nos caiga muy bien Miguel, también el hecho de que con Miguel empezó la serie y esas cosas, solamente imagínenselo por un minuto, el protagonista que surgió de las cenizas con trabajo duro y esfuerzo, que se enfrentó a la adversidad con entereza y volvió a caminar, y no solo eso, sino que ahora está logrando representar a su país en un torneo internacional, una historia bastante inspiradora para mí y digna de un protagonista, sin embargo esto nunca se dio, sin embargo desde la caída los entrenamientos de Miguel han sido de mucha menor intensidad a comparación de las dos primeras temporadas, literalmente se la pasa haciendo puras catas con el señor Daniel, imagínense por un segundo que Robby se hubiera enfrentado con Miguel, cuando ambos estuvieran enfrentando sus demonios internos, sus inseguridades, lo cual solo pasó brevemente en la temporada 5 y de una manera bastante sosa la verdad, miren al final de cuentas esto es ficción, no importa tanto los talentos, sino que a nosotros nos gusta ver drama, nos gusta ver interacciones entre personajes, porque es una serie, entonces si de eso se trata pongan a los dos personajes más importantes en igualdad de condiciones, imagínense que los dos estuvieran lidiando con sus complejos, sería muy 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 bueno, y todo esto solo demuestra que los escritores solo se acuerdan de los traumas de los personajes cuando les conviene, ya que por ejemplo nunca se menciona este complejo de inferioridad en Robby durante la quinta temporada, ni siquiera un pequeño guiño que pudiera desarrollarse en esta sexta temporada, no desarrollaron ni siquiera a la mitad de bien el tema de la caída de Miguel y sus consecuencias psicológicas, como lo hicieron con Samantha y su estrés postraumático con Tori, francamente espero que este complejo de inferioridad que recalcaron de excelente manera en Robby en la primera parte de la sexta temporada, esté bien desarrollada en las siguientes partes, con una buena conclusión, porque algo en mi me dice que también los guionistas pudieron haber metido estos flashbacks nada más para lo de la capitanía, que bajo en sus ojos el hecho de que Robby haya ganado esta capitanía, significa que el complejo que mostraron anteriormente probablemente está totalmente superado, pero esto no es así, no es para nada creíble, ya que debería ser algo mucho más complejo. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así por favor denle me gusta y cuéntenme en los comentarios su opinión respecto a estos complejos de inferioridad, no olviden suscribirse para más videos de Cobra Kai y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba o no video, sin más que decir, recuerden, golpeen primero, golpeen fuerte.